En estas nuevas ediciones de Los Grandes Amores, yo estoy segura que ustedes han podido ver este amplio espectro que podemos ver del amor, ¿verdad? Un único sentimiento nos da tantas historias. Y justamente eso es lo bonito, de que al ser un sentimiento universal, probablemente creamos que ya lo sabemos todo, ya nada nos puede impactar, pero cuando nos adentramos a la historia de amor de otras personas, nos damos cuenta que en efecto, para bien o para mal, todas nos hemos enamorado en algún momento y que lo sabemos reconocer estos sentimientos. Y lo más importante, cada historia de amor es única, no hay cosas que se repiten. Y justamente de eso voy a hablar el día de hoy, de una historia de amor que por diversas circunstancias hay evidencia de su existencia. Él, un escritor. Ella, una actriz. Él, por problemas de salud, tiene que recibir en Yalta. Ella, por su profesión, tiene que recibir en Moscú. Y lo interesante es de que esta evidencia que nos dejan las cartas, de ese gran amor, también nos enseñan, no solamente el amor que comparten ellos dos, sino que también nos habla un poco de la soledad, de la duda que puede surgir en algún momento en una relación. Y sobre todo, de que para que una relación funcione, se necesita un tercer integrante. En este caso es el teatro. No me vayan a malinterpretar, por favor. Todas las cartas de amor son ridículas. Y así nos dice ya el poeta portugués Fernando Pessoa. Yo no sé aquí, los que se encuentran presentes, alguna vez han escrito una carta de amor o si las han recibido. Ya vi ciertas miradas y creo que ya toqué ciertos recuerdos. Muy bien. Y yo, personalmente, sí he escrito un par. Me da un poco de vergüenza admitirlo, pero sí las he escrito y también he recibido. Y le doy toda la razón a Pessoa. Son ridículas. Especialmente las que yo escribí. Especialmente. Pero ¿qué es lo que sucede? Es que realmente es una tarea titánica trasladar a palabras todos esos sentimientos intraducibles que nos provoca, que sentimos, no solamente en el alma y en el corazón, sino que inclusive en el estómago, muchas veces, cuando nos sentimos desbordados de amor. Entonces, sí, todas las cartas de amor son ridículas. Les voy a leer ahorita el poema. Todas las cartas de amor son ridículas. No serían cartas de amor si no fuesen ridículas. También escribí en mi tiempo cartas de amor, como las demás, ridículas. Las cartas de amor, si hay amor, tienen que ser ridículas. Pero al fin y al cabo, solo las criaturas que nunca escribieron cartas de amor, sí que son ridículas. ¿Quién me dieran el tiempo en que escribía sin darme cuenta cartas de amor ridículas? La verdad es que hoy mis recuerdos de esas cartas de amor sí que son ridículas. Todas las palabras esdrújulas, como los sentimientos esdrújulos, son naturalmente ridículas. Y sí, le podemos dar, podemos afirmar lo que nos dice Pessoa, sobre todo cuando volvemos a leer esas cartas y ya no hay amor. Entonces, se vuelven cartas de amor ridículas. Desde tiempos remotos, la mejor forma de comunicación entre dos personas que se encuentran físicamente alejadas han sido las cartas. A esto se le llama comunicación epistolar. La palabra epistolar viene del latín epistolaris, que significa, podríamos traducirlo como relativo a las cartas. Lo que bien es cierto es que toda la escritura epistolar es una fuente inagotable de experiencias personales, pero además de situaciones históricas. Dentro del mundo de la literatura tenemos hermosos ejemplos. A mí me encanta uno de un libro de Juan de Segura que se llama Proceso de Cartas de Amor, que uno en el libro va viendo cómo va evolucionando ese amor a través de todas las cartas que se envían estas dos personas. Otro ejemplo en literatura tenemos a Jane Austen con su libro Lady Susan. También tenemos a Drácula de Bram Stoker, que también hay un momento donde son cartas. Y también el Don Quijote de la Mancha no solamente peleaba con estos molinos de viento, sino que además escribía cartas de amor a su amada Dulcinea. Entonces, dejando por un lado todos estos ejemplos, porque hay muchos más en literatura, enviar y recibir cartas era algo que de la vida cotidiana hasta hace poco. Era muy normal que usted recibiera de cartas de familiares, amigos, compañeros para saber cuáles eran las nuevas noticias, ¿no? Esto es algo que, lamentablemente, con nuestra actualidad tan inmersa en lo digital se ha perdido. Al menos en mi caso, las únicas cartas que recibo son totalmente burocráticas, ya sea la SAT o el banco. Son cartas que no quiero recibir. Pero igual, ¿cuál es tu vida? También, ah, sí vamos a hablar de eso. A ver. Pero ya ven qué triste. Por tener una comunicación más eficaz, hemos sacrificado el romance, por así decirlo. Pero bien, ¿será que existe un encanto que yo digo que tienen las cartas? ¿O estoy pecando, como buena historiadora, de decir que el tiempo pasado fue mejor? No lo sé. Ahorita voy a darles unas reflexiones que he tenido. Yo lo divido que nos encantan, al menos a mí, las cartas de amor por lo personal, lo físico y la espera. Empecemos por lo personal. Bueno, la escritura logra unir a dos personas de una forma tan fuerte que ni siquiera una conversación puede lograr. Ahí vamos a ver varios ejemplos. A veces se nos olvida que lo que realmente importa es cómo cada uno, cada persona tiene una forma distinta de expresarse. Y al final no me van a dejar mentir que eso es lo que enamora. Esas formas detalladas. Cuando respondemos, justamente ella ya nos había hablado del WhatsApp, y dije, oh, tiene toda la razón. Cuando recibimos un WhatsApp o una llamada, nosotros lo hacemos de forma reaccionaria. O sea, contestamos conforme nos van diciendo. En cambio, el encanto que tienen las cartas es que nosotros las respondemos de forma deliberada. Ya vieron, es un gran, gran, gran cambio. Entonces, aquí lo que quisiera yo es que recordemos que qué gran poder y también qué gran vulnerabilidad es dejar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos en la tinta sobre el papel. Así que lo personal es muy importante. Pero también lo físico. No hay nada como escribir una carta a mano. Hay magia en ello. Sinceramente. Porque incluso esas imperfecciones que en algún momento en una oración clave empezó a temblar o en algunas cartas que se notan que la tinta está corrida por las lágrimas que brotaron en ciertas cartas, en ciertas palabras, eso nos deja una huella imborrable de un momento y de una persona. Es bastante íntimo. Y cuando hablamos de lo físico, no me refiero solamente a la escritura a mano, también a la carta en sí. Qué diferente, ¿no? cuando recibimos un WhatsApp o un correo electrónico es hasta cierto punto algo impersonal. En cambio, cuando recibimos una carta, tenemos el objeto. Lo guardamos de la vista de un tercero, lo tenemos como nuestro mayor tesoro, la volvemos a leer, la olemos, la sentimos, etcétera, etcétera. Yo aquí, es una carta que me enviaron hace mucho tiempo, pero yo se las quise compartir porque ahorita vamos a ver cartas que son bastante íntimas entre dos personas y qué mal que yo no les comparta también algo íntimo mío, ¿verdad? Obviamente, con este chico no pasó nada. Borro, por supuesto, el nombre porque estamos vivos todavía los implicados y no quiero problemas, pero tal vez hubiera sido diferente si él me lo hubiera enviado a mano. ¿Quién sabe? Tal vez, exacto, él no es de Guatemala, pues si se dan cuenta, tal vez yo no estuviera aquí, estuvieran ustedes recibiendo otra charla y no de cartas de amor. Así que, así es la vida. La espera. Uy, ya vimos lo personal, lo físico y ahora es otro elemento que tienen las cartas. Y esto es terrible para mi generación, al menos. Esa espera que uno quiere todo tan pronto, no me dejarán mentir que no importa el día o la hora, pero a veces uno recibe un correo o un mensaje en WhatsApp y se espera que la respuesta sea totalmente inmediata. Es que es un horror. Gracias a Dios no es en todos los ámbitos, pero hay casos que sí se dan. entonces, cuando, lo bonito de las cartas es que cuando uno estaba a esa espera, uno no sabía, podían ser días, podían ser semanas, inclusive meses, y la carta no llegaba y uno estaba ahí a la espera, a la espera. Algo también maravilloso, cuando uno recibe una carta, la respuesta no debe ser inmediata. Uno le da tiempo a volver a leerlo, le da tiempo a organizar esos sentimientos que uno tiene, peor si son de amor, ¿no? A calmar sentimientos, a revisar emociones y lo mejor, a escoger qué palabras voy a utilizar para responderla. Destimosamente, yo siento que estamos como en un condicionamiento pavloviano social. Suena el teléfono y nosotros luego corremos a responderlo. pero con las cartas no sucedía esto. Y, como siempre digo, sí, entablar una conversación ahora es de lo más fácil que tenemos. Tenemos mil vías para hacerlo, pero lastimosamente, paradójicamente, mejor dicho, nos hemos vuelto como un poco reacios a la comunicación, a pesar de que tenemos todo a nuestras manos. de cuando el correo entregaba arte. Me encantó este título. Fue una noche de inspiración. En serio, yo sí lo creo. Normalmente, como historiadora del arte, uno está acostumbrado de, bueno, quiero ver arte, voy a un museo o a una ciudad histórica. No, realmente hubo un momento en la historia de la humanidad en que el correo llevaba arte a la puerta de la casa. Y, en este segundo segmento de la presentación, lo que vamos a ver es que las cartas han sido tan importantes a lo largo de la historia. Como les comentaba, no solamente habla de dos personas, sino que también nos hablan de hechos históricos, que yo creo que es sumamente importante. Y, además de poseer esta carga histórica, las cartas tienen una carga artística. Todas las personas tenemos nuestra forma de transmitir nuestros sentimientos. Aquí les traigo un ejemplo de algunas cartas que a mí me han gustado. Bueno, un poco de contexto. Para 1911, Marie Curie se vio envuelta en un pleito mediático. Uno de los, uno de los periódicos franceses de aquella época la estaba amenazando con que iba a hacer pública las cartas de amor entre ella y Pau Langevin. ¡Qué horror! Imagínense eso. Esas cartas donde uno deja su corazón, el alma, las iban a hacer públicas para el escrutinio de todas esas personas que estaban alertas de este pleito. En eso, Madame Curie recibe una carta que es de un colega y no es solamente una carta de aliento, sino que además le da ciertos consejos. Se las voy a leer. Praga, 23 de noviembre de 1911. Muy estimada señora Curie, no se ría de mí por escribirle sin tener algo sensato que decirle, pero me siento muy enojado por la forma en que el público actualmente se ha preocupado en lo que a usted concierne. Por lo que absolutamente debo ventilar este sentimiento. Siento la necesidad de decirle lo mucho que admiro su espíritu, su energía, su honradez. Me considero afortunado por haberla podido conocer personalmente en Bruselas. Siempre agradeceré que tengamos entre nosotros a gente como usted y como Langevin, genuinos seres humanos de cual compañía uno con gratularse. Si la chusma sigue ocupándose de usted, deje sencillamente de leer esas tonterías. Que se queden para las víboras para las que han sido fabricadas. Con el más amigable recuerdo suyo y de Langevin, atentamente Albert Einstein. Imagínense qué rico debió haber sentido Madame Curie al recibir esta nota. Porque las cosas se habían salido tal punto de control de que para esos meses ella tenía que viajar a Suecia para recoger su segundo premio Nobel. Y la academia le había enviado una nota sugiriéndole que no fuera. Y eso que era su segundo premio Nobel. El primero lo había ganado junto al esposo en física y este nuevo era en química. Terrible situación, pero una carta sale a flote al rescate de una persona. Otro ejemplo, este me encanta, porque las cartas tienen el poder de incluso unir a dos personas totalmente antagónicas. Allá por el 2015-16, Donald Trump, 2018, perdón, 2018, Donald Trump hace pública dos de las cartas, se cree que son 27 alrededor, él hace pública dos cartas que le envía el señor Kim Jong-un, líder norcoreano. Lo fabuloso de esto es de que viene a aliviar un periodo de tensión entre ambas potencias. Y esto me recuerda mucho que en 1962 sucede algo muy similar. Nikita Khrushchev le envía una carta a John F. Kennedy. Solo situámonos históricamente. Estamos en plena Guerra Fría, está la guerra de los misiles de Cuba, todo el mundo está paralizado por lo que va a suceder y Nikita Khrushchev, perdón, John F. Kennedy recibe una carta de su homólogo ruso. Bueno, es una carta bastante larga, muy interesante, ustedes la pueden encontrar en internet al igual que la de Donald Trump. Y lo que me gusta es de que Nikita Khrushchev básicamente le dice que mostrara, que John F. Kennedy mostrara sabiduría de estratega y que por favor normalizaran sus relaciones. Obviamente pasaron muchas de las cosas para que esta guerra no llegara a ser lo que todos esperaban, pero déjenme decirle que la carta siempre va aliviando esas tensiones. Ya lo vimos con Donald Trump, lo vimos con Nikita Khrushchev, así que si ustedes tienen ahí, no sé, alguna aspereza con alguna persona, una risa, otra vez toqué fibras, empiecen una relación epistolar, van a ver que van a ir cambiando las cosas. Bueno, las cartas también sí, son de amor y muchas veces dejan pizcas de un poco de dolor, ¿no? Tal es el caso de esta carta que le escribe Virginia Woolf a su esposo antes de suicidarse. La carta dice así, Querido, estoy segura de que de nuevo me vuelvo loca. Creo que no puedo superar otra de aquellas terribles temporadas. No voy a curarme en esta ocasión. He empezado a oír voces y no me puedo concentrar. Por lo tanto, estoy haciendo lo que me parece mejor. Tú me has dado la mayor felicidad posible. Ha sido en todo momento todo lo que uno puede ser. No creo que dos personas hayan sido más felices hasta el momento en que ha venido esta terrible enfermedad. No puedo luchar por más tiempo. Sé que estoy destrozando tu vida, que sin mí podrías trabajar y lo harás, lo sé. ¿Te das cuenta? Ni siquiera puedo escribir esto correctamente. No puedo leer. Cuanto te quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirte, todo el mundo lo sabe. Si alguien podía salvarme, hubieras sido tú. no queda nada en mí salvo la certidumbre de tu bondad. No puedo seguir destrozando tu vida por más tiempo. No creo que dos personas pudieran haber sido más felices de lo que nosotros hemos sido. esto, como les repito, fue escrito horas antes de que Virginia Wolfe se colocara su saco, su abrigo, llenara sus bolsillos de piedra y se tirara al río Us, donde muere ahogada. Esta es una de las cartas más honestas. A mí me encanta porque no tiene tanto, o sea, no está como a lo barroco, ¿no? No, esto es muy simple pero muestra ese amor en que se tenían y sobre todo muestra ese sufrimiento que ella estaba padeciendo. Actualmente nos dicen que era bipolar, otros dicen que es esquizofrenia, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que sentía un gran dolor que en ese momento nadie le podía dar una explicación. Ella sufría constantemente y por eso decide ponerle fin a ese sufrimiento. ¡Ay! Napoleón y Josefina muchas veces nos han dicho que es como la historia de amor por antonomasia. No, la realidad dista mucho a lo de esta ficción que nos han contado. Se cree que son alrededor de 300 cartas que envía Napoleón a Josefina y ella solamente responde, o sea, ni responde ni la tercera parte de lo que recibió. Eso sí, las cartas de amor de Napoleón son extremadamente hermosas, hay unas que son muy eróticas también, pero si podemos dejar, también nos deja ver ese otro lado, ¿no? Hay algo interesante, la distancia siempre estuvo en esta relación. Obviamente no se puede conquistar el mundo desde la tranquilidad de la casa. Él constantemente estaba en campañas, le escribía, ella nunca llegaba porque tenía otros amantes, cuando él se da cuenta, termina la relación. Empieza, se casa con María Luisa, tienen a un heredero y lo interesante es que dicen que al final de sus días y así a punto de morir, él dijo, sí, si bien amé a María Luisa, creo que quise más a Josefina. Vamos a leer la carta. 2 de diciembre de 1806 Hoy es el aniversario de Austerlitz, he asistido a un baile de la ciudad, llueve, me encuentro bien, te amo y te deseo, mis tropas están en Varsovia, no hace frío todavía, todas estas polonesas son francesas, más para mí no hay sino una mujer, ¿la conoces? Tería un retrato, pero habría que halagarla demasiado para que te reconocieras en él, sin embargo, a decir verdad, mi corazón no podía expresar sino cosas buenas, estas noches aquí solo son tan largas, todo tuyo, Napoleón. Y lo interesante es cuando uno compara las cartas escritas por Napoleón a Josefina y las cartas que le envía a María Luisa, las cartas de María Luisa son un poquito más cortas, y creo que le falta un poquito más de romanticismo, al menos desde mi perspectiva he visto eso. Hay un ejemplo, bueno, hay dos ejemplos bastante hermosos aquí en Guatemala. El primero, lastimosamente no les pude enseñar un ejemplo que es el de Roberto González Goyri a su novia en aquel entonces y después futura esposa cuando él hace un viaje a Nueva York. Tienen también una relación epistolar. Lo bueno es de que todas estas cartas se reunieron en un libro que está a punto de salir a la venta, creo que unos dos o tres meses. Por respeto a las personas que han trabajado en eso, no coloco una de las cartas, pero les dejo ahí la armonía de buscar ese libro cuando salga a la venta. Pero Miguel Ángel Asturias, nuestro premio Nobel de literatura, también tuvo una relación epistolar con su cuarta esposa, Blanca de Mora y Araujo. Este es un libro realmente hermoso, son cartas sumamente largas, 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 yo esta no la voy a leer completa porque sí es demasiado, pero sí vale la pena leerlo y detenernos porque da mucha información histórica, da mucha información no solamente de ese amor, sino de lo que se estaba viviendo en esa Guatemala de los años 50, entonces sí creo que vale la pena. Solo voy a leer esta primera parte que a mí me gusta mucho. María Blanca, amorcito corazón, tu cable, contestación al mío, me devolvió el corazón al pecho, estaba alarmadísimo porque tengo por lo menos 20 días con hoy de no saber nada de ti. Tu cable, como te digo, me calmó, no puedes imaginarte cuánto te quiero y cómo me sentí derroído por el dolor más interior del hombre, el sentirse huérfano de amor al no saber nada de mi huachilito chulo. Creía todo lo peor, que estabas enferma, que estabas disgustada, que te tenía encercada para que no te llegaran mis cartas, que tal vez había variado de modo de pensar y de querer. En fin, un mundo que tu cable, gracias a Dios, vino a borrar. Un mundo de negruras. Y así continúa. O sea, realmente uno dice cómo no enamorarse del premio Nobel de literatura en Guatemala. Es una carta bastante, bastante hermosa. Y ven, sigue, 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 son cartas muy largas, de hecho, cuando transcribí esta escogí la más corta que tienen, porque si son largas, son cartas bastante largas. Y termina así. Termino esta para que se vaya el sobre ya. Miles de besos en tu boquita chula, miles de cariño, en tu cuerpecito lento. No solamente deja ver esta relación, ¿verdad? Sino que además cuenta un poco de cómo se conocieron en algunas cartas. Uno logra ver de que ella lo admiraba mucho. Se conocen en un café. De hecho, es bastante recurrente estas escenas que vivieron juntos cuando se conocieron en las cartas. Tu mano en la mía. Que esto ya es entrar a ese mundo de Anton Chekhov y Olga Nieper. Era necesario hablar un poco de las cartas, un poco de contexto, cuántas otras historias de amor existen para que veamos que esto es totalmente único. Y a esta última sección le puse poner tu mano en la mía porque era normal que Anton Chekhov se despidiera en sus cartas de esta forma. Coloco tu mano en la mía. Saludos, Anton Chekhov. Y aquí está, me gusta mucho justamente esta fotografía porque aquí vemos a Anton Chekhov leyéndoles a todos los actores del Teatro de Arte de Moscú la obra La Gaviota. Aquí se encuentra Olga Nieper y en medio de ellos Stalinovsky. Ese tercer elemento que fue muy importante en esta relación. Hablemos del escritor antes de pasar a esta historia de amor. Normalmente cuando hablamos de Chekhov se nos viene a nuestra mente este escritor de cuentos ingeniosos hasta algunos caen en lo jocoso. Pero también podemos hablar de este escritor narrador de relatos emocionantes que se vuelven incluso denuncias sociales. Por ejemplo la obra La Isla de Zahalim. Pero también podemos hablar del escritor de obras de teatro que nos llevan a conocer esta vida de la Rusia de 1900 que como transitaba en la vida cotidiana. Así que tenemos estas tres facetas de un mismo escritor y hoy vamos a conocer una cuarta que es cuando escribe desde el corazón. Chekhov nace un 17 de enero de 1860 en Tangarón al sur de Rusia. El pertenecía a una familia numerosa una familia campesina donde el abuelo era siervo y compra su libertad. Su niñez transcurre sinceramente es muy desventurada no solamente por los problemas económicos sino por lo estricto que llegaba a ser el padre hasta el punto que los castigos corporales eran algo del diario vivir. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho que es el hermano Mijail la cuenta posteriormente. Dice que una vez estando ellos pequeños van al mercado a comprar un pato para comerlo. En el transcurso de llegar al regreso a la casa dicen de que venía Antón va a quitarle las plumas al pato y el pato venía Mijail ya un poco exasperado de esta situación le dice oye ¿por qué estás haciendo esto? Y Antón con ese tono chistoso que tiene que desde niño lo tenía le dice es que quiero que todos sepan que nosotros también comemos pato. Sí esa es una de esas anécdotas que duelen pero sobre todo cuando cumple 16 años se queda solo porque el negocio familiar llega a la quiebra. La familia debe huir a Moscú obviamente de los acreedores esconderse de los acreedores y él se queda solo porque tiene que terminar los estudios. Él para sobrevivir porque obviamente no es que le enviaran dinero tiene que ser de tutor de otros estudiantes y también ayudaba a otros mercaderes de la ciudad para ganarse unos pocos rublos para poder subsistir. Todo esto lo deja escrito en una carta que solo traigo un fragmento pero es bastante desgarrador lo que le escribe a su editor Alexei Zuborín. Él le responde Además de un vasto talento y de la abundancia de asuntos el escritor necesita otras cosas. Primero una mente madura y luego un sentimiento profundo de libertad personal. ¿Por qué no escribe usted la historia de un joven cuyo padre fue un siervo de un joven que tuvo que ser sucesivamente vendedor corista estudiante educado para tratar a las gentes de rango con respeto besar la mano de los sacerdotes inclinarse ante las ideas de otras personas y demostrar su gratitud por cada pedazo de pan que comer de un joven constantemente flagelado que para dar clases tiene que caminar con el calzado roto trabándose a golpes con los otros muchachos torturando animales inclinado a comer con sus parientes ricos comportándose hipócritamente ante Dios y los hombres por la simple conciencia de su propia insignificancia muéstrenos usted como ese joven se liberta poco a poco del esclavo que vive en él hasta el día en que descubre al despertarse que no hay la menor gota de sangre de esclavo en sus venas y que su sangre es verdadera la misma de todos los otros hombres esto sólo nos deja ver un poco de todo ese sufrimiento que tuvo Jehov en su niñez y adolescencia termina de estudiar puede trasladarse a Moscú bueno de hecho quiere porque él quiere entrar a la escuela de medicina pero las cosas en el ámbito familiar no han cambiado por lo que él tiene que seguir trabajando y estudiando para poder mantenerse de que trabaja como puede trabajar ya en esa gran ciudad que era Moscú en aquel entonces y aquí él dice bueno yo ya tengo experiencia como escritor porque porque semanalmente cuando los hermanos estaban alejados le envía unas notas a modo de un diario humorístico contándoles todo lo que sucedía en Tangarón entonces dice que semanalmente él enviaba esas noticias entonces él dice como bueno si tengo me gusta tengo experiencia y creo que puedo llegar a escribir y empieza a escribir y empiezan sus cuentos empiezan en diarios semanales nunca firma como Anton Chekhov todavía tiene un montón de seudónimos pero no 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 Anton Chekhov el que conocemos y para 1884 al fin logra ese afanado título que lo hace ya médico él está muy feliz y en otra carta que le escribe a su amigo y editor Alexei Zuborín le cuenta que sí si bien es cierto su esposa es la medicina pero la literatura es solamente su amante y a mí me causa un poco de gracia esto porque es gracias al amante que nosotros estamos aquí casi 100 años después hablando de él así es para 1886 Anton también recibe otra carta es que ya vieron las cartas están en todo en esta ocasión le escribe su amigo Grigorovich diciéndole que por favor ya no desperdicie el talento que tiene para escribir le dice por favor continúa con la escritura no voy a leer esta carta pero a mí lo que me gusta es de que hasta este entonces Chekhov no era como consciente de lo bueno que era él mismo lo dice en la carta de que sus allegados no lo alaban por eso es más su familia lo alienta a que deje de escribir y solamente se quede con la medicina es gracias a Grigorovich que tenemos a este gran gran autor no solo de cuentos sino también de teatro y es gracias a esta carta él no se había dado cuenta lo grandioso que era a partir de este momento empieza a escribir con su nombre Anton Chejo esto me gusta mucho siento una gran pasión por la medicina de modo que el proverbio sobre la dos liebres nunca quitó tanto el sueño a nadie como a mí este proverbio que dice el que persigue dos liebres no va a alcanzar ninguna y él dice sí bueno a mí me funcionó y justamente después de 1886 empieza esta con maduración en las obras de Chejo algo que a mí me impresiona mucho es este relato a modo o sea él llega a esta isla de Sahalín a conocer a los presos hace este relato y logra de hecho que les hagan unas reformas entonces inclusive aporta a eso tenemos este gran libro pero también tenemos siempre el teatro él empieza ya a ver quiere hacer estas reformas y probablemente hoy en día Chejov tenga sí veamos una obra de teatro de tres hermanas o el jardín de los cerezos la gaviota nosotros decimos wow pero en aquel entonces no tenía esa popularidad que goza hoy día costó mucho a que la sociedad rusa de aquel entonces captara realmente lo que él estaba haciendo esos cambios porque él lo que estaba haciendo es presentar la vida cotidiana él decía que el héroe o la heroína no todos los días peleaban luchaban hacían declaraciones no en su diario vivir comían se aburrían jugaban con sus idas sus venidas etcétera entonces eso es lo que él muestra en el teatro y va a ser en ese teatro que va a conocer a su gran amor Olga Nieper ahora vamos a hablar de la actriz algo interesante a mí me gusta mucho es de que sí Don Chejov tuvo relaciones antes también correspondencia de esos amores Olga Nieper igual pero con ella es la que se casa es su último gran amor Olga Nieper nace en Glasov Rusia en 1868 ella proviene de una familia alemana algo interesante es que desde muy pequeña estuvo inclinada a las artes ella estudió música estudió artes visuales hasta que ya profesionaliza todo esto en la escuela de música dramática de la sociedad filarmónica de Moscú ahí es donde se gradúa de actriz de teatro y esto es muy interesante porque es de las 39 miembros que fundaron justamente la el teatro del arte de Moscú que estaban liderados por Stalinovsky y también pasa a la historia como una de sus mejores estudiantes eso es bonito ¿por qué? porque ella no es que viva la sombra de Chekhov ella hace su propia carrera artística para 1898 la historia de ambos va a cambiar porque Chekhov le quiere dar una segunda oportunidad a su obra La Gaviota esta obra ya había salido al público años atrás pero había sido un tremendo 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 fracaso no gustó él decía bueno es que el director hubo algo el actor nadie comprendió estas nuevas ideas que él traía él trata de darle una segunda oportunidad pero ahora con Stalinovsky a la cabeza cuando empiezan a hacer esto se tienen que reunir para hacer los diálogos como bueno qué es lo que realmente usted quiere cómo trabajamos con los actores cómo van a ser la dirección etcétera etcétera lo increíble es que justamente es en estas lecturas donde crece este amor con Olga Níper y va a ser un amor tan fuerte que inclusive es gracias a ella que surgen dos obras de teatro posteriores las tres hermanas el personaje de Masha está inspirado totalmente en ella y en la obra El jardín de los cerezos el personaje de Ranevskaya va a estar inspirado también en ella entonces es un amor como muy 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 fuerte de hecho hay una anécdota que ahorita que estuve leyendo un montón de cartas me gustó mucho que dicen de que Olga bueno Olga muere en 1959 poco antes de morir va al teatro a Moscú a ver las tres hermanas y en un momento dice que ella está en el público pero viene Masha a decir una frase icónica y ella se levanta de la butaca y la grita porque ella sabía que esa frase estaba pensada en ella y no no aguantaba escucharla en la voz de otra persona ahora sí la correspondencia pero qué fue lo que pasó miren son más de 300 cartas yo me leí casi todas y estoy así me siento embriagada de ese amor sincero aquí no las puse todas completas no las vamos a leer completas solamente extractos para ir desarrollando esa historia porque eso es lo importante de esta historia muchos de los amores cuando se casan se dejan de escribir o solamente que el esposo o alguien sale porque ya viven juntos en cambio en esta relación las cartas estuvieron desde los primeros cortejos hasta con la muerte de Chekhov porque ellos constantemente estuvieron separados él ya sufría desde los 26 años de una tuberculosis grave tiene una tuberculosis bastante grave eso lo lleva a que nunca esté en Moscú por el clima ni Petersburgo por eso como recomendación de su médico de cabecera tiene que trasladarse a Yalta ella por otro lado imagínense fue miembro fundador del teatro de Moscú es su vida exactamente era su vida entonces desde pequeña de hecho estuvo en ese ambiente entonces no era fácil dejarlo ella vivía donde estaba la compañía de teatro ya sea en Moscú o en Petersburgo entonces eso es lo maravilloso de este amor que tenemos esta evidencia como les digo desde los primeros cortejos no necesitamos que alguien no lo cuente porque aquí lo tenemos en primera voz de los enamorados y como va todo eso porque no todo es idílico no como cualquier relación tiene sus momentos poco difíciles pero como les digo el teatro aquí el teatro es la clave siempre estuvo presente y fue algo que tenían mucho en común esta es una de las primeras cartas que se hacen cuando todavía no son pareja recordemos que primero eran colegas luego amantes hasta después se casan dice que está sucediendo donde se encuentra parece tan decidida a no mandarnos noticias de usted que ya comenzamos a especular que quizás nos haya olvidado y se casó con alguien en el caucaso si es así de quién se trata abandonará el teatro el escritor ha sido olvidado qué horror qué cruel qué despiadado todos le envían sus saludos no hay ninguna novedad quise llevarla a la estación pero afortunadamente la lluvia me previno estuve en Petersburgo tomé dos fotografías casi me congelo allí no iré a Yalta antes de primero de julio si me lo permite tomo su mano en la mía lo que les decía y le deseo todo lo mejor suyo Anton Chekhov ella responde el 23 de junio ay por favor no piense que esto es simplemente una réplica a su carta pero a mí lo que me gusta es esto cuando dice me acerco al correo a por las revistas y la carta y las cartas y recibí la suya que me hizo disfrutar tan terriblemente que incluso me reía de alto en alto ¿a poco no nos pasó eso a nosotros también en esos primeros momentos de que estamos empezando a salir con alguien vamos por un café o algo uno no se lo espera y uno brinca de alegría ¿no? lo mismo le sucedía a Olga ella no estaba esperando la carta le llega y dice todavía como ah todavía sí o sea sí está pensando en mí ¿verdad? no solamente soy una más de las actrices no tengo una atención especial por parte del escritor bueno aquí ya empieza también esta me gusta mucho como les dije son más de 300 cartas no lo dividí por cuestiones de tiempo en dos momentos cuando se empiezan a conocer que es la que acabamos de ver esta que me gusta mucho porque ella el 10 de septiembre le escribe y le dice ayer hizo un año que nos conocimos querido escritor y justamente ese día él envía esta carta aquí no le menciona nada de que mira hace un año nos conocimos no pero yo creo que él lo sabía no se lo hace ver pero creo que es una una carta intencional aparte porque es linda que saludos querida preciosa actriz saludos mi verdadera compañía en el camino a Yalta saludos mi alegría ya solo con eso quien no quedaría enamorado no también estas partes cómicas que lo vemos repetidamente en sus cuentos en el teatro siguen aquí el teléfono suena cada hora de su propio aburrimiento entonces parece que las horas en Yalta cuando él se iba por cuestiones de salud pareciera que se detenía el tiempo por eso le gustaba y repetidamente le dicen las cartas por favor escribe a cada rato él necesita de ese contacto esto me gusta también que le dice como me estremecí cuando escuché el autor acudiría a la presentación de esta tarde lo comprende y ahora aquí estoy sentada y escribiendo a ese el autor sin el más mínimo miedo incluso al contrario sintiéndome bien obviamente las cosas a la distancia no son tan fáciles como uno quisiera de hecho hay muchas cartas de ella diciéndole un poco como por qué estamos separados este es un ejemplo ¿por qué no te vienes aquí Antón? no entiendo nada no escribo porque te estoy esperando tengo muchas ganas de verte ¿qué te retiene? ¿qué es lo que te inquieta? no sé qué pensar me encuentro intranquila y así sigue ¿no? o sea la pobre sí sufría con esto ¿no? pero viene Antón y le responde como mi Olga querida aquí viene ese tono ese humor quejumbroso y áspero y aquí hay algo que a mí realmente me parte el corazón porque en todas las cartas es lo mismo ella reclamando y él diciéndole mira estamos separados por esta cuestión aquí lo coloca si no estamos juntos en estos momentos no es por culpa mía ni tuya sino del demonio que puso en mí un virus y en ti el amor al arte porque esto va a ser una constante las cartas que le envía Olga sí son de amor pero a la vez está siempre porque no estamos juntos ¿no? y él siempre trata de calmarla como mira yo te quiero eres mi alma eres todo lo que tengo pero por cuestiones de salud yo no puedo estar contigo en Moscú y si se dan cuenta el teatro como que hay ciertos reclamos y pum luego cambian de tema y siempre el teatro es esa constante ¿alguna novedad en el teatro? escribe te lo pido esta me parece muy 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 hermosa porque es justamente antes de casarse ellos se casan en mayo de 1901 y para una personalidad como Chekhov que no es que le huyera pero no estaba como tan feliz de la idea del casamiento organiza llega a organizar una una ceremonia con todos sus amigos no es algo grande sino que son los amigos íntimos y familiares y se casan y justamente de esto estamos hablando aquí de que él le dice ven a primeros y nos casaremos y viviremos juntos obviamente la propuesta o esto de que estuvieron hablando del casamiento no está en las cartas pero ya uno lo intuye de que se vieron anteriormente y surgió en las pláticas como deberíamos de casarnos ¿no? ya que nos queremos tanto entonces en esta el 17 de abril no me pusiste a fecha yo te digo ven a principios de mayo y nos casamos y en efecto el 22 le dice que está bien y se casan pero lastimosamente como les digo la tuberculosis de Anton Chekhov ya estaba muy muy avanzada y para el 22 de abril de 1904 le escribe su última carta de eso si tenemos la evidencia alma mía mi esposa te escribo la última carta porque después si fuera necesario te mandaré telegramas ayer no estuve bien tampoco hoy pero ya me encuentro mejor no como nada salvo huevos y sopa llueve está helado hace frío con todo aún con dolor y lloviendo hoy he ido al dentista te abrazo y te beso pásalo bien si te has enamorado o si has dejado de querer no te preocupes te escribí sobre la dacha de Tzaritzino sobre la carta que recibí de Sobolepsky sobre el tema de la dacha ya que todo ya que está todo hablado bueno que el señor esté contigo sé feliz tú Anton y es la última carta que él escribe ¿qué sucede? bueno un 15 de julio justamente de 1904 ellos dejan Rusia y en un último así que en algo que ellos dicen bueno tal vez en Alemania te curas van a Van den Weyler están en Van den Weyler y él ya no puede él está en cama él ya no puede ni siquiera levantarse y Olga también relata esto posteriormente y dice que en ese momento entra el doctor en la habitación Anton ya estaba totalmente acostado pero cuando la ve dice que se incorpora feliz y le dice me muero me estoy muriendo entonces el doctor viene agarra una inyección le coloca un poco de ¿cómo se llama? alcanfor alcanfor sirve para calmar los dolores se lo inyecta pide que le den una copa de champán él la bebe pero dice que cuando se la dan él todavía voltea a ver a Olga y le da una sonrisa así como un poco de esa intimidad que siempre mantuvieron ¿no? y le dice desde hace mucho que no he bebido se toma la copa la deja se vuelve a reposar solamente para dejar ahí su último aliento eso fue lo último y yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando fallece un familiar o un amigo muy querido de que hay cierta necesidad de uno de escribir a mí me pasó hace unos años murió una amiga muy querida no, no lo esperábamos porque o sea sí estaba enferma pero creímos que la operación iba a ser para mejorar no nos esperábamos ese resultado y cuando la mamá me llama para avisarme y yo lo primero que hago es enviarle un mensaje en Facebook no sé era como algo mágico que yo quería hacer que en el plano donde estuviera también lo leyera me parece muy interesante porque también como les digo leyendo leyendo para esta presentación me encontré que Marie Curie también lo hizo cuando muere Pierre su esposo también le envía unas cartas y Olga también lo hace con Chekhov esto es el 11 de septiembre ya pasaron unos meses y ella le a mí me encanta esto porque dice alma mía querido mío mi bien hace tanto tiempo que no charlo contigo he andado hecha unos zorros tan ajetreada que no te hubiera gustado en absoluto cómo me siento ahora en tus rodillas cómo sentir tu cabeza en mi pecho escuchar tu corazón ¿recuerdas? Antonchik mío ¿dónde estás? nunca más nos vamos a ver no puede ser nuestra vida juntos acababa de empezar y de repente llegó a su final para siempre qué buena fue la vida que viví contigo siempre solías decir que se podía vivir bien en matrimonio yo creí que tú y yo viviríamos mucho pero mucho tiempo unos días antes de tu muerte estuvimos hablando y soñando con la pequeñaja que íbamos a tener tenía esa pena en el alma si no hubiera tenido lugar la catástrofe el niño me hubiera dado equilibrio lo siento así cuánto lo hubieras querido imagínatelo volvemos a lo mismo el teatro el teatro no sé si amarlo o maldecirlo es tan confuso ahora lo he perdido todo en la vida por él estos tres últimos años fueron una lucha para mí vivía en un reproche constante por eso es porque yo no estaba tranquila nerviosa no podía quedarme en ningún sitio construir mi nido actué incluso contra mí misma incluso ahora quién sabe si dejará la escena el teatro siempre estuvo ahí algo que me llama la atención es justamente que Chekhov cuando alrededor tiene 30 años le escribe una carta a su hermano menor diciéndole que bueno ya es momento que te cases por favor busca a una esposa que sea amante de la casa cualquiera que tuviera que dijera eso dijera uno bueno se va a buscar alguien así y no y eso es lo impresionante también porque él en las cartas nunca le dice que deje el teatro es más la alienta si no no hubiera hecho estos dos personajes para ella entonces me parece algo bonito que él le haya dado esa libertad de que ella continuara con su profesión obviamente dejaron sacrificaron esos años que pudieron haber vivido juntos así que si todas las cartas de amor son ridículas pero también agregaría que las cartas de amor también son nostálgicas porque para que se produzcan se necesita de la distancia de la soledad y del anhelo el encanto que tienen estas cartas si se dieron cuenta es de que no se hablaba solamente de ese amor hacia el otro sino que se hablaba también de uno mismo del que escribía en medio de esa soledad y creo que es justamente eso que hace tan hermoso estas relaciones al igual que la obra de Chekhov porque va a ser en la vida cotidiana donde uno ve todos los matices de la vida del amor de la soledad y lo mejor se dieron cuenta no estamos ante literatura de ficción estamos hablando del amor por lo tanto no necesitamos a un experto que nos venga a decir que significa letra por letra de las cartas porque más de alguna vez en nuestras vidas hemos estado enamorados y sabemos reconocer ese sentimiento a través de las cartas gracias gracias